Son las 10 en mi reloj Dormí ayer dos horas más que hoy Y no tengo prisa, late lento mi corazón Necesito verde, necesito rock and roll Libre, como tú me hiciste Libre, lo que tú me diste Libre, libre, libre Tengo el cuerpo empapado El sol consume mis manos Hoy sé que morderé tu cuello Cuando amanezca estaré despierto Libre, como tú me hiciste Libre, libre, libre Libre, lo que tú me diste Libre, libre, libre Libre, libre, libre Libre, libre, como tú me hiciste Libre, 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 libre Libre, 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 lo que tú me diste Libre, 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 libre Ya no me hace falta plata Y tengo todo lo que me hace falta Tengo más del tiempo que quiero Sé donde te gustan mis besos Libre, 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 libre Libre, 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 libre Libre, 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 libre Libre, 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 libre Libre, 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 libre Libre, 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 libre 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 Libre